¡Dasha! ¡Me voy que tengo que hacer unas cosas! ¡Tardaré un ratito en venir! ¡Vale, papi! ¡Yo me quedaré aquí dormidita esperándote! ¡Shh! ¡Anima, fans! ¡Shh! ¡Sospecho que Dasha, cuando no estoy en casa, aprovecha y hace cosas que tiene prohibidas y luego se hace la loca! ¡Pues hoy se acabó! ¡Pienso espiar! ¡Adiós, Dasha! ¿Y dónde me escondo? ¡Detrás del sofá! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Creo que desde aquí la podré espiar bien! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anima, dogs! ¡Perfecto! ¡Creo que estoy sola en casa! ¡Sí! ¡Estoy sola en casa! ¡Vaya! ¡Qué cómodo se ve este sofá de humanos! ¿Qué os parece si me subo ahora que estoy sola? ¡No me lo creo! ¿Se va a subir al sofá? ¡No! ¡Qué cómodo es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué agustita estoy! ¡No puede ser! ¡Se está revolcando! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me despobre! Unos momentos después... ¡Vale! ¡Después de la siesta en el sofá que me he pegado! ¿Por qué no rebusco un poquito en esa papelera? ¡Seguro que encuentro algo rico, rico! ¡No, no, no, no! ¡Se ve que la basura no se toca y se come! ¡Guau! ¡Cuántas cosas de humanos hay aquí dentro! ¡Hasta hay un trozo de pan! ¡Qué rico! ¡Se ha metido toda la cabeza dentro! ¿Qué? ¡Pero que he escuchado algo! ¡Oh, no! ¡Que me pillan! Unos momentos después... ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué desastre es este! ¡Lo ha dejado todo desordenado y tirado por el suelo! ¿Y ahora? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué está haciendo ahora? ¡No veo bien! Sí, mejor así. Está bebiendo un montón de agua. ¡Oh, no! ¡Eso le dará muchas ganas de hacer pipí! ¡Uf! ¡Qué sed tenía! ¡La basurilla que me he comido me ha dado mucha sed! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahora tengo muchas ganas de hacer pipí! ¡Bueno, como estoy sola en casa y no me ve nadie! ¡Pasa aquí mismo! ¡Guau! ¡Qué bien me he quedado! ¡Luego, cuando venga Sergio, le pongo esta cara! ¡Es evolucionado! ¡Pero si se ha hecho pipí la perrita meona! ¡Se acabó el espionaje! ¡Ven aquí, perrita! ¡Oh, no! ¡Es mi papi! ¡Me estás espiando! ¡Yo me voy a morir! ¡No te escaparás, perrita! ¡Ah! ¡No me resuelvo! ¡Gasha! ¡Papi! ¡La curiosidad mató al gato! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía, Gasha! ¡Pero cuánta contaminación hay! ¡Y cuánta basura en el suelo tirada! ¡Si seguimos así, nuestro planeta se irá a la basura! ¡Tranquilo, papi! ¡Tranquilo! ¡Todo se solucionará gracias a... ¡Gasha, la perrita salvadora del planeta Tierra! ¿Qué pasa, papi? ¿Te has quedado congelado? ¡Es porque te ha impresionado! ¡Gasha, la perrita salvadora del planeta Tierra! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper impresionado estoy! ¡Pero cuánto humo hay hoy! ¡Es difícil de respirar! ¡Tranquilo, papi! ¡Y hasta aquí, Gasha, la perrita que salvará el planeta Tierra! ¡Con este aspirador migo ultrapotente de última generación, aspiraré todo el humo que contamina nuestra ciudad! ¿En serio que vas a utilizar este aspirador de juguete? ¡Qué cosas tienes, Gasha! ¡Oye! ¡No te rías! ¡Ya verás! ¡Cuando haya limpiado todo, no te reirás tanto! ¡Vamos, aspiradorcito! ¡Te mostramos lo que eres capaz de hacer! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Has visto que bien funciona el aspirador! ¡Estoy consiguiendo limpiar todo el humo que contamina la ciudad! ¡Yujú! Sobre todo, AnimaFans, para evitar que nuestras ciudades se llenen de humo, hay que utilizar más bicis, patinetes o andar mucho. ¡Y encima es súper sano! ¡Esto ya casi está, papi! ¡Qué pasada! ¡Gasha! ¡Bueno, este trasto es demasiado fuerte! ¡Guau! ¡Me estoy intentando, papi! ¡Pero no puedo! ¡Me he estropeado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ops! ¡Creo que le he liado un poquito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uf! ¿La basura he acumulado? ¡Un montón por todos lados! ¡Esto no puede ser! ¡Necesito la ayuda de Dasha! ¡Súper Dasha! ¡Necesito a la salvadora del planeta Tierra! ¡Ayúdame! ¡Ya estoy aquí! ¡La perrita ecologista a su servicio! ¡Ah! ¡Pero cuánta basura tirada en el suelo sin reciclar! ¡Esto no puede ser! ¡Lo siento, Dasha! ¡No pensé que fuera tan importante reciclar! ¡No tirar la basura al suelo! ¡¿Qué? ¡¿Qué? Pensaba recogerlo luego! ¡Lo siento! ¡No lo haré más! ¡Pero necesito que me ayudes! ¡Enséñame a reciclar, Dasha! ¡Muy bien, papi! ¡Esa es la actitud! ¡Super Dasha te enseñará a reciclar en un paquete! ¡Pues ahora te voy a enseñar los contenedores de reciclaje que utilizamos en España! El verde, este contenedor es para el cristal, el azul, este contenedor será para el papel y el cartón, el amarillo, este es para el plástico, naranja o marrón, este contenedor es para la comida, y por último, el gris, este contenedor lo utilizaremos para toda la basura que no vayan los demás contenedores. Vale, papi, ahora jugaremos a un juego, tendrás que colocar toda esta basura en sus contenedores, por cada basura que coloques bien, conseguiremos un punto. Si conseguimos 5 puntos, lograremos salvar el planeta, ¿preparado? ¡Claro, Dasha! ¡Te ayudarás a salvar el mundo! ¡Allá voy! Vale, este bote es de cristal, por lo que va... ¡en este contenedor! ¡Sí, toma ya! ¡Mmm, esta piel de plátano es un alimento, por lo que va... ¡en el contenedor naranja y marrón de la comida! ¡Correcto! Y esto es una hoja de papel, esta es fácil, al contenedor azul, ¡perfecto! ¡Otro bote! Pero este... ¡es de plástico! ¡Por lo que tiene que ir en el contenedor amarillo! ¡Sí! ¡Au, yeah! Y por último... ¿Toallita en el baño? ¡Uf! ¡Este sí que es difícil! ¡Y necesito acertar para ganar el juego y salvar el planeta! ¡Mmm, piensa Sergio, piensa! ¡Ese! ¡Como no puedo meterlo en ninguno de los contenedores de color, tiene que ir al contenedor de la basura normal! ¡Alguien es que te vas, toallita! ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡El nudo sol totalito! ¡Yuhuu! ¡Ha sido súper divertido! ¡Qué bien, papi! ¡Hemos ganado el juego de salvar al planeta! ¡No has fallado en un intento! ¡Felicidades! ¡Woo! ¡Y mira que limpito ha quedado todo! ¡Es alucinante lo que se consigue reciclando! ¡Ánima fans! ¡Vosotros también podéis ayudarme a salvar a nuestro bello planeta! ¡Todos juntos somos imparables! ¡Dejadme un like para que sepa que queréis ayudarme en esta tarea tan difícil! ¡Cuántos más likes, más fuerza tendremos para lograrlo! ¡Activad la campanita para que os avisemos cuando haya vídeo nuevo! ¡Y seguidme en mi Instagram! ¡Subo fotos súper chulas de mi día a día! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡AnimaDocs y Anima! ¡Woo! 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 ¡Woo!